¿Cómo conquistar a una mujer? Cuando tú te fijas en alguien, buscas llenar algo, una necesidad. Buscas que él o ella te mire, te voltea a ver, que pronuncie tu nombre, que le interese platicar contigo. Estás tratando de buscar un beso, una caricia, una carta de amor, un poquito de interés, pero definitivamente tratas de llenar algo. Necesitas llenar algo de tu alma, de tu ser, de tu corazón. Y desde mi punto de vista, para que tú puedas conquistar a una mujer, primero debes de conquistarte a ti mismo. Debes de tener una autoestima alta, quererte, porque si tú no te quieres, es difícil que puedas querer a los demás. Entonces, yo me enfocaría a una pregunta crucial, antes de que te aventures a conquistar a una mujer. La pregunta sería, ¿qué es lo que tienes tú como hombre que le hace falta a ella como mujer? Y quiero decirte que los hombres, nacimos, estamos hechos y creados para defender y para proteger a una mujer. Entonces, ¿por qué debería de fijarse ella en ti? O sea, en parte debes de pensar como una chica, para saber cómo llegarle a una chica. ¿Qué es lo que tienes que ofrecerle a ella? ¿Qué es lo que has podido recabar a través de estos años, a través del tiempo, que le pueda gustar a esta mujer? Experiencia, tolerancia, cariño, ternura, respeto. Bueno, pues todo esto, tú debes de ofrecérselo a ella. No por obligación, sino por amor a ti mismo. Cuando tú te empieces a querer, los demás también te van a querer. Cuando empieces a darte cuenta que el bien común debe de estar por encima de tus necesidades individuales. Y cuando tú maduras, cuando tú creces como persona y te empiezas a dar cuenta de todos estos detalles, las chicas se empiezan a fijar más en ti. Y la razón es muy sencilla. Simplemente porque todas estas cualidades o características le transmiten confianza a una mujer. No mientas, siempre que estés tratando de conquistar a una chica, de acercarte a ella, sé tú mismo. No tienes por qué aparentar ser tu mejor amigo, o ser una estrella de cine, o ser un millonario. Simplemente sé tú mismo. Haz que la chica se enamore de las cualidades que tú tienes, de lo que tú tienes que ofrecerle a ella. Además, tarde o temprano, todas las mentiras se vienen abajo. Así que es mejor hablar desde un principio con la verdad. Y creo que, si fuera un caso contrario, a ti también te gustaría que la chica fuera sincera en todos los aspectos contigo. Algo muy importante y que ya se ha perdido es la caballerosidad. Es algo que también le gusta mucho a las mujeres. Si tú eres un hombre, te jactas de serlo. Es importante que actúes como tal. Si ella va a salir del auto, ábrele la puerta, dale la mano. Si vas en un camión, cédele el asiento a una mujer. Si a una chica se le cae algo al piso, recógelo. Si una mujer se llega a tropezar o tiene algún incidente, palabras mágicas. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te lastimaste? Recuerda que lo cortés no quita lo valiente. Debes de saber escuchar a una mujer. Las mujeres tienen mucho que decir. Son seres sumamente sensibles y emotivos. Por tal, es necesario que tú como hombre tengas la tolerancia y la paciencia para escuchar todo lo que te tengan que decir. No necesitas tú abrir la boca. Simplemente siéntate y escucha. También es importante que de vez en cuando te intereses por sus temas, que la acompañes a comprarse ropa y permeate de ella, de su ser. Interésate por lo que ella hace, pregúntale, platica con ella. Muchas veces ellas tienen problemas bien grandes con su familia, con sus papás, en la escuela. Y la verdad que sí te hace el paro que se acerque a tu chico y esté ahí cuando lo necesitas. Y parte de esto es saber escucharla, atenderla. Sé detallista. El mundo está hecho de detalles. A veces no tienes que gastar grandes sumas para conquistar a una mujer para decirle que la quieres y lo mucho que te importa. Puedes arrancar una florecita del parque y va a significar mucho para ella. Puedes comprar un chocolate así de chiquito y va a significar mucho para ella. Puedes organizarle, por ejemplo, una cena sorpresa con motivo del gran amor que tú le tienes. Y eso va a significar mucho. Puedes comprarle unas flores. Puedes simplemente llegar por atrás mientras ella está lavando los trastes y abrazarla y decirle que la amas. Pero no quedarte callado. Hay veces que puedes estar sentado al lado de ella y si ella está mirando hacia el cielo puedes ver el brillo de sus ojos. Y a veces te lo quedas callado pero puedes no hacerlo y decir que sus ojos son los más hermosos que hayas visto. Todo lo que sientas, dilo. No pasa nada. Lo único que puede pasar es que ella te vaya a amar más de lo que ella te ama. Sorpréndela. Hay un abanico de posibilidades. Trátala bien. Respétala. Dale su lugar. Trátala como si fuera lo más frágil y delicado de este mundo. Porque así es. Es una mujer. Es lo más bello que hay en la tierra. Y tú debes de procurar por ella, cuidarla, respetarla. Recuerda que si tú no la respetas lo más probable es que tampoco los demás vayan a respetarla. Sé tú el primero que le des lugar a ella. Debes de respetarla mucho. Recuerda que el respeto es la base de cualquier relación. El hombre está hecho. Para eso fue concebido. Para cuidar, para proteger y respetar a una mujer. Cuida tu aspecto. Cuida tu apariencia física. Las mujeres son muy detallistas en el aspecto físico de la belleza. Digo, ellas son las primeras que se están arreglando y se arreglan muy bien para una cita. Es propio y es justo. Que tú como caballero también vayas limpio, vayas presentable. A ella les mata a una persona que huele bien. Les gusta que los chicos tengan su cabello corto. Que tengan el cabello recortado. Que no tengan barba. A veces les molesta que les picamos con el bigote o la barba. Sonríe. Trata de sonreír. A veces vas a estar en unos puntos un poco tensos o difíciles. Y es necesario que sonrías. Les gusta a las chicas que los hombres les regalemos una sonrisa. Que seamos detallistas. Siempre trata de ser positivo. O sea, no muestres un lado negativo cuando estás conquistando a una mujer. Y también equilibra tus emociones. O sea, no empieces a hablar todo el tiempo de tu exnovia o de amores pasados. ¿Por qué? Porque creo que en ese momento tú debes de atender a la persona que está frente a ti. No a las personas que ya fueron. Bueno, yo... Bueno, estos serían los consejos que yo les daría a ustedes para conquistar a una chica. Y les deseo mucha suerte. Pero que sobre todo encuentren a la persona indicada. Que encuentren al amor. Respeten. Siempre respeten. Yo soy Alfredo Mataxti muy bien.